...público contra Juan Manuel Salinas Helder y Carlos César Yacila Gallardo. 18 meses fue el tiempo de internamiento ordenado por el juzgado penal de turno permanente luego de hallar presunta responsabilidad en Juan Manuel Salinas Eder, un ciudadano argentino, y Carlos Yacila Gallardo, un agente retirado del ejército, por el doble crimen en San Miguel, ocurrido el último fin de semana. Salinas y Yacila, ambos considerados como presuntos coautores de la muerte de Jorge Ruiz Lozano y Grecia Ruiz de Goyer, padre e hija respectivamente, no accedieron a la terminación anticipada del proceso. Según este comunicado de la Corte Superior, sobre ellos pesan las acusaciones por los delitos contra el cuerpo y la salud, homicidio calificado, asesinato por codicia y con alevosía. El Ministerio Público ha solicitado la realización de 18 diligencias, la defensa también ha solicitado una diligencia y que se trata de dos procesados, que son varios temas que se tienen que dilucidar. La situación de Salinas Eder también se hace compleja. Sobre el pesan los presuntos delitos contra la seguridad pública, peligro común y tenencia ilegal de armas. Según su movimiento migratorio, tuvo hasta dos entradas al Perú desde el 2014. Primero lo hizo vía Bolivia y luego desde los Estados Unidos. La Fiscalía solicitó además una confrontación entre los procesados para esclarecer las contradicciones en las que cayeron y que se garantice el libre ingreso a la casa para la reconstrucción de los hechos.